Muy buenos días, bienvenidos a Vivemas. La Brigada de Emergencias es un grupo con liderazgo y formación para asumir los procedimientos administrativos y operativos para prevenir y controlar las emergencias. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Durán, quien nos dará más información. Buenos días, Natalia. CAFAN ofrece dos escenarios completamente dotados. En el centro de vacaciones en el municipio de Melgar y el Club Campestre, al norte de la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las empresas al tomar estos cursos? El beneficio es un equipo humano capacitado para prevenir y atender situaciones de emergencia como la prevención y control de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Y ustedes, si desean obtener mayor información sobre las brigadas de emergencia, es importante que se comuniquen al 646-8000, extensión 2309 o 2305. Feliz día para todos.